Coño, sois cambiando los papeles Paso de duelista a support Esto es... A support A support Lo he dicho de una forma que me encanta Paso de duelista a support Lo he hecho con ganas Si, si, si Totalmente con ganas desganadas Me cago en... Tenemos que ir A support Es cambiado que lo voy haciendo Se ha desinflado a support Te has dado cuenta del entusiasmo Si, 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 así nos vamos Máximo